Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la Empresa BIT, mi nombre es Héctor, un canal dedicado a la videovigilancia, más enfocado en la parte técnica. En este pequeño video tutorial, yo he estado pensando, ¿no es verdad? ¿Cuál es la parte técnica que hay que tomar en cuenta cuando yo necesito un bajo presupuesto? De un bajo presupuesto, quiero colocar una cámara, ya sea HD o sea una cámara IP, para que me capture o cuando pase el vehículo yo pueda ver la placa, la placa, la placa del carro. Entonces eso, no estamos hablando de cámaras muy sofisticadas que valen miles de dólares, tienes un proyecto, eso es la vida real, nosotros que somos instaladores, integradores, etc. Y nos solicitan que los carros que pasen podamos identificar las placas. Entonces esto se conoce como LPS, capturas de placas de matrículas. Pero nosotros nos vamos a enfocar en la parte técnica, tenemos las cámaras, la verdad, y nosotros, ahora actualmente se hablan de cámaras IP de 3 megapíxeles, o HD de 3 megapíxeles, de 4 megapíxeles, etc. Pero que tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que tomar en cuenta cuando tenemos que elegir, por ejemplo, aquí tengo una cámara vivo tech de 60 frames, vamos a hablar de los frames principalmente, tenemos una vivo tech también de 30 frames, tengo una cámara de 3 megapíxeles. Esta es una cámara de 2 megapíxeles, esta es una cámara de 1 megapíxeles, de una cámara de 3 megapíxeles y de 4 megapíxeles. Yo me estoy dándome cuenta que si existe una diferencia, por ejemplo, de 3 megapíxeles, tiene 15 frames por segundo, esto es un poquito más técnico, no va a entrar a decir que es un frame por segundo. 4 megapíxeles, 4 megapíxeles, me dice que este modelo de esta marca Trener es de 20 frames y así sucesivamente. Pero cuál de estas tengo que elegir, que elegir. Entonces, rápidamente sobre los frames, cuando comenzaron las películas de los signos mudos, era de 16 a 18 frames, en la actualidad es de 24 frames. Entonces, nosotros cuando tenemos una cámara o tenemos un grabador, porque una cosa es ver y otra cosa es grabar, estamos utilizando cuando es SPAL, cuando es europeo, son 25 frames por segundo y cuando es NTSC, por ejemplo, yo estoy en Ecuador o Guayaquil, se utilizan los 30 frames por segundo. Entonces, cuando bajas, una cosa es visualizar, otra cosa es grabar, entonces tú tienes, en este caso, cámaras IP. En las cámaras IP, yo he estado analizando y me doy cuenta que mediante más píxeles, la cámara menos frame tiene, entonces es un error decir, no, yo voy a capturar más nítida la imagen poniendo una cámara de 3 megapíxeles. Pero esos 3 megapíxeles apenas es 17 frames por segundo, ¿por qué digo apenas? Porque lo ideal es llegar a 60, o sea, llegar a 60, o sea, que pase de los 30, ya vamos a ver esta parte. Entonces, por ejemplo, yo tengo una cámara de 2 megapíxeles, en formato PAL o en formato NTFS, por ejemplo, 2 megapíxeles, me permite llegar a 30 frames. 30 frames no vas a capturar muy bien la imagen, pero si tú pones una cámara de 60 frames por segundo, existen, por ejemplo, de 1.3 megapíxeles y existe de menos de 1 megapíxel, pero si te graba a 60 frames por segundo. ¿Qué quiero decir? Que más que la resolución, más que la resolución es la velocidad con que pueda grabar por segundo. Mediante más frames significa que la imagen te va a salir más clara. Tu objetivo es que está en movimiento, está en movimiento el vehículo y tú necesitas captar la imagen. Entonces, si tú pones más frames, va a estar mejor. Quiere decir que si yo pongo una de 5 megapíxeles y me graba 10 frames o 5 megapíxeles, 10 frames o 17, va a ser un error. El carro va a pasar y no va a haber nada. Cuando ya te des cuenta, el carro ya pasó porque es demasiado lento. Entonces, pues vamos a ver al final de la diapositiva, VivoTaste, que es una cámara que tienen especializada en ellos para la captura de esas placas. ¿Cuál es la parte técnica? Lo más importante de la parte técnica de ellos. Entonces, tengo por ejemplo una cámara HD, Full HD en este caso, y me dice que me graba 25 frames por segundo. Normalmente en las HD vamos a ver que es 25 o 30 frames por segundo, es lo normal que él trabaja. Entonces, tenemos una cámara ahora a HD que me dice que la 720 graba a 25 o 30 frames por segundo. Entonces, una cosa es visualizar, otra cosa es grabar. Tú puedes ver la placa del vehículo, por ejemplo, conseguir una cámara de 60 frames por segundo o de 50 frames por segundo. Pero cuando lo vas a reproducir, ya no sale lo mismo. Bueno, ¿qué quiero decir? Una cosa es visualizar y otro evento es grabar. Yo he estado analizando tanto en los grabadores HD, HDTBI que es de High Vision, los HDCBI que son los de Dawa. Y la parte de la codificación, por ejemplo, un grabador HD que sea para las cámaras HD 1080p, te graba de 12 a 15 frames por segundo. Tienes que tomar en cuenta eso, ¿por qué? Porque tú vas a poner una cámara HD 1080p de 2 megapíxeles y le pones un grabador sencillo, normal, pero te va a grabar. Puede ser que la cámara HD te grabe, funcione a 25 o 30 frames, pero cuando graba o almacena, te almacena apenas a 15 frames por segundo. Quiere decir que estás muy lejos, muy lejos de los 60 frames. 7, 20, fíjate que si tú lo pones en 7, 20, puede grabar 27 o 30 frames. O sea, ¿qué quiero decirte? Que es mejor que pongas una cámara de 1 megapíxel que tiene más frame que una cámara de 2 megapíxeles que tiene la mitad de frame. A ti, como sabes, el carro está en movimiento, a ti te interesa capturar la imagen de la placa, ¿no verdad? Entonces necesitas mayor velocidad, mayor velocidad. Quiere decir que, por ejemplo, en HD tú puedes colocar una cámara de 1 megapíxel porque te graba a 30 frames. En High Vision, en High Vision por default, los HD, los H.264 vienen 12 frames, los High Vision o HDTBI son 12 frames también por segundo. Y te graba, por ejemplo, a 16 frames, graba los 1080p, 720, y todo graba a 16 frames por segundo. Graba un poco menos, por ejemplo, si 720, si tienes que escoger un grabador, tienes que saber el grabador a cuánto frame te puede grabar si vas a querer capturar la placa. Entonces, si tienes 720, un High Vision, 16 frames por segundo, es muy poco. Aunque tú le pongas una cámara que te grabe a 30 frames, 25 frames, en la vida real, él solamente va a grabar 16 frames por segundo. Y la HD, la Dawa, de marca Dawa, HDTBI, este te graba por default 25 frames, 25 frames. Entonces, date cuenta que tienes 30 frames, 16 frames y 25 frames. Como te dije, lo ideal es 60 frames. Esto lo puedes encontrar más en los NBR. Entonces, te sugiero que cuando vayas a hacer este tipo de elección, escojas una cámara IP. Puede ser de 2 megapíxeles y si existen cámaras que te van a permitir es grabar hasta 60 frames por segundo. Una cosa es grabar en la cámara, ver en la cámara y otra cosa es grabar y un NBR que te permita llegar hasta los 60 frames por segundo. Si eso es lo que estás buscando. Si no tienes mucho recurso y quieres algo que sea ver no muy rápido, el carro que vaya a 20 o a 15 o a 30 kilómetros por hora, te sugiero que pongas una de 2 megapíxeles, que sea lo máximo que hay de 30 frames por segundo y el grabador también que te permita grabar a 30 frames por segundo. Llegarías a 30 a 30, lo ideal es 60. Por ejemplo, Vivotec tiene un modelo de ellos de cámaras, que es este, en los cuales él dice que pueden hasta 80 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora pueden visualizar las cámaras sin problema, pero están grabando a cuánto? Es de 2 megapíxeles y te está grabando a 60 frames por segundo, a 60 frames por segundo. Como sabemos, no hay muchos recursos, puedes poner 30 y 30, que grabe a 30 frames la cámara, una cámara IP, 25, 30 y el grabador también te grabe a 25 o 30 frames, un NBR. Entonces, espero que esta parte les haya parecido interesante. Nosotros también instalamos, vendemos todo lo relacionado a cámaras de seguridad. Aquí les comparto mi número de mi WhatsApp, estoy en Guayaquil, Ecuador, si están en mi alcance. Simplemente les comparto los conocimientos, para que ustedes también juntos podamos solucionar los problemas. Entonces, para concluir, si no tengo mucho dinero, busco una cámara IP que grabe, que trabaje a unos 30 frames por segundo, pongo un NBR que trabaje a 30 frames por segundo. Si tengo un poco más de recursos, busco una cámara que grabe a 60 frames por segundo, que trabaje a 60 frames por segundo, y un NBR que trabaje a una velocidad de 60 frames por segundo. Espero que les haya gustado. Esto también, también tenía como duda, cómo podría capturar la placa. Espero que les haya gustado. Saludos. 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 Saludos.